y qué hago nacho voy a morir qué hago aquí se pelea voy a hacer un poquito más por qué me va a matar ese guión seguro voy a la porraje que me metió ese guión voy a la porraje que me metió ese guión elige marica elige marica y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Se encuentran cazando pulpos de tierra. Esos que no matan nunca. 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 Esos que no matan nunca nunca. cargarán unассuadio. szczególmente no matan nunca nunca. Esos que no matan diablos. Lo hasB Standing es un standante marido. Porque no matan nunca. Esos que no matan nunca hay. O情況 que no matan nunca va. Lo abandono porque Berry, ¡Más bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ...esangrando... 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 ...dearest Mickela... ...you must abide alone a while... ...welcome... ...honored guest... ...to the birthplace... ...of our... ...the dinner sting! Oi... ...trice... ...Zigla... ...is mine... ...and mine alone... ...me busuna ni... ...yelto aki o en... ...i chucha... ...oj... ...yelto aki ...yelto aki... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nikola! ¡Gracias! 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 y 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 si probamos con katana y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Nicola is mine and mine alone Música 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 ¡Qué golpe machete ha dado, weón! ¡Qué golpe machete ha dado! ¡Qué golpe machete ha dado, weón! ¡Qué golpe machete ha dado, you know! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos heeeeeeeeel! Nicola is mine and mine alone. ¡Suscríbete! 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 No tiro antes, po... ¡Una madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Nicola! ¡Suscríbete! 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 ¡Nikola! ¡It's mine! ¡I'm mine alone! ¡Ah! 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 No, 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 no. Nikola is mine and mine alone. Nikola is mine and mine. 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 Nikola is mine and mine alone. Nikola is mine and mine alone. Nikola is mine and mine. 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 Nikola is mine and mine and mine. Nikola is 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 mine and mine. voy a dar tanto alcance esa mierda ha ah ah a a a a a ¡Akala! 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 Puede pegar tanto esa huella. Demasiado. ¡Akala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!